Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo de productos terminados. En este caso, los productos terminados del mes de septiembre. Primero os voy a comentar lo que llevo los labios, ¿vale? Que llevo este labial de MAC. Es de la colección de Dita Bontis, de hace ya un tiempo. Y es el tono Bontis, y es de la línea mate. Aunque veis que no queda mate, mate resé con los labios. Queda muy bonito, es un rojo bastante cálido y muy mono. Bueno, ahora ya sin más, vamos a pasar. Tengo aquí, he cambiado de bolsa, como veis, donde tengo metido los productos terminados. Y voy a hablaros rápidamente porque no quiero que este tipo de vídeos, porque a veces que se hacen eternos, y puede ser hasta incluso un poquito pesado. Entonces, nada, voy a hablar así un poquito rápido, ¿vale? He terminado mascarillas. Soy ahora la niña de las mascarillas. Un día sí, un día no. Me suelo poner mascarillas, dependiendo de cómo me encuentre la piel. Los fines de semana aprovecho para hacer una limpieza un poco más profunda. Y me pongo, pues, mascarillas limpiadoras y después una hidratante. Y aparte de las mascarillas que tengo en bote, pues, tengo de estas que son monodosis. Y he terminado esta, que esta yo creo que no os la he enseñado en compras. Pero tengo, creo que en Instagram, que tenéis abajo en la caja de descripción, los enlaces a mis redes sociales. Creo que lo tengo puesto en fijo. ¿Cómo uso esta mascarilla de Deli Plus? El Deli Plus no, lo compré en Deli Plus. Y es de la marca Sissi. Está enriquecida con aloe vera y aceite de menta. Y tengo que decir que sí, que se nota la menta. Porque te queda la cara súper, súper fresquita. Al principio me da un ligero escozor, pero nada, son cinco segundos. Luego se me pasa. Será por el tema de la menta. Y son de estas de Tissou. Y nada, es una mascarilla negra. Y está muy bien, la verdad. No precio, no me acuerdo. Ahora mismo. Terminé esta mascarilla, que esta la he usado tres veces de abidita. Es la de lavanda. Es una mascarilla antipolución e hidratante. Y queda la piel también muy bien. Terminé esta también de... ¿Jolica, Jolica es? No. Creo que... ¿De qué marca? De Babifat, ¿vale? Esta es de cosmética coreana. La compré en Primor. Y está muy bien. Son de estas mascarillas que te pones. Te las dejas 15 o 20 minutos. Y te deja la piel muy hidratada. Al igual que esta. También es de cosmética coreana. Y esta es de Tony Moly. Y es la de ginseng rojo. Esta te da como un chute de vitalidad. Esto sí noté... Me lo puse por la noche. Y por la mañana cuando me levanté sí que me noté la piel como... No sé, como... Como más fresca. No sé explicaros, la verdad. Y por último he terminado esta de aquí. Que es de Montagené. Esta la compro en Mercadona. Y es una mascarilla pil-off de carbón. Y esta es de la que te deja la piel súper limpia. Porque te lo retira todo. ¿Vale? A mí me gusta mucho tener este tipo de mascarillas. Que te limpian profundidad. He terminado estos dos productos de la marca FIAJA. Es el gel. No sé si querrán enfocar. El gel y el esfoliante de la línea de Ylang Ylang. Y aceite de patchouli. Es una línea para verano estupenda. A mí esta me la mandaron. Pero bueno, el gel es la segunda vez que repito con él. Porque me compré uno. Y luego fue cuando me mandaron este kit. Y para verano me encanta. Tiene un olor como a verano. Es que huele a verano. Muy fresquito. Te deja la piel muy hidratada. Tanto el aceite, el esfoliante como el gel. El esfoliante es de azúcar. Y es que esto huele... Voy a recordar el olor. Aunque huele un poco ya por fuera. Es que huele genial. A mí me gusta y me recuerda a verano. Y seguramente que repita con él el verano que viene. Ahora ya me apetecen otro tipo de dolores. Un poquito más pesados, más empalagosos para la temporada que viene. Terminé esta colonia de aquí. Que es de Aura de Amor by Sutherland. Que es de supermercado Lidl. A mí esta colonia me huele a la de Amor a Amor de Cacharel. Totalmente. Y me gusta mucho porque es que dura bastante en la piel y en la ropa. Y seguramente que vuelva a repetir con ella. Porque está, ya os digo, que no sé si me costó 6 euros o una cosa así. Y trae 100 mililitros. Y aguanta bastante, eh. Aguanta es de las que aguantan. He terminado estas toallitas desmaquillantes de la marca Comodines. Sin más. No he notado... Son para pieles sensibles, pero no he notado... No sé, yo siempre tengo un paquete de... Ya os lo he dicho siempre. Que tengo un paquete de toallitas en mi cesta. De tratamiento. Porque hay veces que vengo muy... Vaguilla. Y los utilizo. Aunque luego me hago mi rutina. Desmaquillado en la ducha, tal y cual. Pero para quitarme el grueso, si me voy a ir a hacer ejercicio o lo que sea. Para eso sí que utilizo las toallitas. Y no volveré a repetir con ellas. Porque no fueron baratas. Y noto lo mismo que con otras toallitas faciales más baratas. He terminado este quitasmalte de la marca Cútex. Creo que este lo compré en Carrefour. Y esta marca es mi favorita para los quitasmalte de uñas. Este es el hidratante, creo que era. Así con aceite de almendra. De todos los que he probado, de todas las marcas que he probado, es la marca que más me gusta. Ahora mismo tengo otro que han cambiado el packaging. Y creo que también lo compré en Carrefour. Es donde lo suelo encontrar. Creo que en Mercadona no tienen esta marca. No me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, yo como voy digo a brevas a Carrefour. Cada vez que voy, pues pillo alguno para tener de reserva. Y ahora mismo tengo uno. Y nada. He terminado este contorno de ojos de espino amarillo de Biocura. De la marca Biocura de supermercados Aldi. Me ha gustado mucho. Pero tengo ganas de probar el otro que tienen. Que en teoría es un poquito más hidratante. Este se me queda un poquito corto. Pero bueno, para las mañanas no está mal. Aunque ahora estoy utilizando el contorno de aguacate. Que me compré en Maquillaje de Martina no sé qué. Y estoy muy contenta con él. La verdad es bastante hidratante. Aunque deja la piel un pelín grasa. Pero mi piel, desde que me lo pongo hasta que me maquillo. Ya lo ha absorbido. Pero este no está mal. Si sois jovencitas y no tenéis la ojera muy seca. Para eso está bien. Y por lo que cuestan. Que son dos euros y pico. Y creo que todo lo que me queda ya es de maquillaje. Aunque hay una cosita que no es maquillaje en sí. Pero tiene que ver. Bueno. He terminado el aceite de Farsali. El Unicorn Essence. La esencia de unicornio. Que olía. Olía genial. Tanto la pipeta como el esto es de cristal. Creo que la pipeta es de cristal también, sí. Me ha gustado mucho. Muchísimo. Me quedaba la piel muy bien. No lo utilizaba en modo de prebase. Sé que hay gente que lo utiliza como prebase. Yo de hecho tengo el de W7. Y es para eso lo utilizo. Porque no me gusta como serum. Pero este está muy bien. Lo único que... Creo que por el precio que tiene. Hay productos que tienen ese mismo precio. Y que hacen más todavía. En cuanto a función. Creo que podría ser un poquito más potente. Para lo que cuesta. Pero bueno. Fue un caprichín. Este es el de 30 ml. Creo que... Le es más pequeño. Creo que tenéis el de Minetalia para probar. Pero bueno. Yo me compré este en Sephora. Y no voy a repetir con él. Ya le probé. Pues ya está. He terminado. Y no es que haya terminado. Es esta esponja de aquí. Es la de Real Technique. Tengo aquí la caja. Porque tenía otra de repuesto. Y está en la caja de repuesto. Y es la Miracle Cleansing Sponge. Que es esta de aquí. Y es esta esponja. Que es tan porosa. Y es la que yo utilizo para limpiarme la piel por las mañanas. Y para retirarme las mascarillas de la piel. Me ha durado... No, me ha durado. La he aguantado yo. Pues quizás un año. Un año quizás. O un poco más. Y la verdad es que está bien. La compré ayer. Antes de que la trajeran aquí a España. Porque yo no la había visto. Luego ya la trajeron a Primor. Y otros sitios donde venden esta marca. Y está muy bien. La verdad es que para retirar así las mascarillas. Aunque también las esponjitas estas amarillas. Hacen lo mismo. Y van. Y son más baratas. Amarillas o rosas. O de cualquier color. He terminado esta mascarilla de Lancome. Y esta es una... Es una militar de una muestra. Y os la quiero enseñar. Porque realmente esta mascarilla es la Hydrazine Jelly Mask. Realmente... Esto creo que tiene 7 mililitros. No, 5 mililitros. Y me ha durado para 3 o 4 veces. La verdad. Poniendo poquita cantidad. Son de estas de que te las dejas toda la noche. Es una mascarilla hidratante y antiestrés. Y yo no me compraría el tamaño... El tamaño 90. Tiene que ser carísimo. Porque Lancome no es una marca barata. Pero es que... No se me acaba de absorber. O sea... Yo he probado mascarillas de estas nocturnas. De marcas coreanas. Incluso de The Body Shop. He probado una también. Y mi piel las absorbía. Esta no. Esta no la absorbe mi piel. O sea, se me queda ahí. Me levanto por la mañana. Y bueno, lo único que hago es... Yo creo que se la lleva la almohada. Pero mi piel no la absorbe. Entonces... Si no la absorbe la piel... No sé. A mí no me ha gustado. ¿Vale? Y de maquillaje ahora ya sí. He terminado este producto de aquí. Que es... Bueno, queda ahí un culín. Lo que pasa es que ya no sale. No sé si es que se me ha atascado el spray. Y no se puede abrir. Es el Multitalent Fishing Spray de Catrice. Es un spray que vale para todo. Yo lo he utilizado básicamente para fijar la base de maquillaje. Después de terminar de maquillarme. Y bueno, no está mal. Lo que pasa es que ahora como estoy con este producto... Y también estoy... Bueno, me viene de camino el Fix Plus de... Fix Plus, ¿no? De MAC, el de lavanda. Y tengo muchas ganas de probarlo. A ver si me llega. Y bueno, pues con este no repetiría. No está mal, ¿vale? No está mal. Pero de los que he probado de Catrice y de Essence... Me sigo quedando con el de Essence el normal. El que no es matificante. El que era transparente. No sé si lo seguirán teniendo o no. Pero bueno, este tampoco está mal. Pero no he notado tampoco gran diferencia. No sé. He terminado este producto y no es que lo haya terminado. Sino porque está prácticamente a la mitad. Este de aquí. Que es el de Make Up For Ever. El paso uno es la base matificante. Yo me compré también la de H&M. Que hace exactamente lo mismo que este. Y lo que pasa es que se lo regalé a mi sobrina. Porque yo veía que no lo iba a utilizar y se iba a estropear. Y vino un día y se lo llevó. Y este tipo de prebase yo no lo acabo de coger el punto. Ni me hace falta para mi piel. Y cuando me lo he puesto, me lo he puesto... He utilizado, he intentado ponerlo de distintas maneras. Pero a mí la base encima se me cuartea, se me queda corros. Y no es para mi piel. Entonces la tenía ya hace muchísimo tiempo. Ya quizás dos, tres años. Y la jubilo porque esto en teoría dura abierto 12 meses. He terminado este balsamo labial que yo lo utilizaba como primer de Rimmel London de la línea de Kate. Este creo que lo compré, no sé si en Primor o en Maquillalia. Me costó 3 euros y algo. Y como veis está terminado, pero terminadísimo. Lo he terminado utilizando con un bastoncillo para aplicármelo. Y es el 01 Claire, no hay otro. Y me ha gustado mucho. Pero me sigo quedando quizás con el de Hyn. Con el de Hyn, que venden en Gean, que venden en Maquillalia. Eso está muy bien. Pero esto también, ¿eh? Esto también está bastante bien. Y denata bastante los labios y los deja preparaditos. Y lo mejor de todo es que se puede luego trabajar con el labial que pongáis encima. No quedan grasientos, ni queda... no sé. Está bastante bien. Si lo he terminado, por algo, con todos los bálsamos que tengo. Y por último voy a enseñar esta máscara de pestañas de la marca Belle. Que es de la línea Secretel. Y es la Waterproof. A mí no sé qué me pasa con todas las máscaras de pestañas Waterproof. Que se me secan... Nada, en dos meses. Que es lo que tendrá esta máscara de pestañas. Se me ha secado. Se me ha secado. Tiene este cepillo. Estaba bien porque, bueno, yo me la compré precisamente para ponérmelo, pues para eso, para el tema del sudor. O si vas un día a una piscina que no es en plan de estar ahí todo el día al sol, yo que sé, a una barbacoa o tal y cual. Pero se me ha secado. No me ha durado nada. Pero vamos, que he utilizado anteriormente otras de... ¿Cuál ha sido la última que me compré? Fue de Maybelline o de Rimmel. Bueno, ahora tengo una de Kiko. Y es que no me duran nada las máscaras de pestañas Waterproof. No sé. Así que nada, con esta no creo que vuelva a repetir. Probaré otras. Pero con esta no volveré a repetir. Y ya está, chicos. Para que veáis que este... He intentado ser escueta y no entretenerme mucho. Y nada, que se nos que se hacen muy pesados estos tipos de vídeos. Yo sé que os gustan mucho. Igual que a mí. Me encanta ver los vídeos de productos terminados. Pero hay veces que se hacen eternos. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya resultado al menos un poquito interesante. Tenéis abajo en la caja de descripción un enlace a todas mis redes sociales. Y nada, regaladme un like si queréis, si os ha gustado el vídeo. Y si no, pues no. No vamos a obligar a nadie. Así que nada, un besazo enorme. Y nos vemos en el próximo. Adiós.